Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Se habla el maestro Z. Bueno, les mando un saludo, primero que nada, espero que estén muy bien. Por ahora vamos a estar con las clases vía internet, en este caso vía YouTube. No tengo más que saludarlos, espero que se encuentren bien. Hoy voy a distribuir la clase para los niños, que generalmente la tomamos de 4 a 5 de la tarde. La clase va a consistir de 4 etapas. La primera etapa va a ser el calentamiento, la segunda etapa va a ser cardiovascular, la tercera etapa va a ser fuerza y vamos a terminar con una última etapa que es de enfriamiento o elasticidad. Sin nada, por el momento, vamos a comenzar. Ok, bueno, vamos a empezar con el calentamiento de los apuntamientos. Vamos a poner los manos a la cintura, ya vamos, voltamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de lado a lado, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, de lado a lado, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, de lado a lado, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, de lado a la Siguiente, brazos al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cadera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cadera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cadera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lindura, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lindura, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la mano al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rodilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rodilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, comenzamos a elevar un poquito el ritmo cardíaco, comenzamos a elevar un poquito el ritmo cardíaco, 100%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuadra, 1, 2, 3, 4, 5, 7, cruzado, 1, 2, 3, 4, 5, 7, cruzado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cruzado, 1, 2, 3, 4, 6,跟你 publication al implantamentario, 4, 5, 6, 7, talón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, talón, vamos al frente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, talón, vamos al frente, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abriendo y cerrando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, puntadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bien, vamos a girar un poco, vamos a subir cuadras a la derecha con la punta hacia arriba del pie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de lado a lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de lado a lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponemos posición de caballo, abrimos la rodilla y bajamos su mismo cabrera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estiramos, tomamos la parte de atrás de dos talones, y ahora lo voy a hacer de lado a lado levantando manos, y levantando manos de nuestro lado, y ahora, hacemos 16, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 2, 3, 14, 15, 16, Me levanto, cierro un poquito el compás, me lo estico abierto y voy a hacer arriba, pintura, tatami, pintura, arriba y atrás. Todo el título completo, empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Muy bien, todo el calentamiento, si gustan, pueden poner pausa, un minuto nada más al video, a razón de que puedan tomar un poquito de aputa y continuamos. Ok, vamos a continuar. Para esto vamos a necesitar, en este caso ya tengo un cono, ustedes pueden tener una botella de agua de medio litro o algo muy parecido, puede ser un calcetí, simplemente es una señal o una marca para que yo pueda trabajar. Vamos a jugar un poquito más adelante. Por un minuto vamos a comenzar con un poquito de posición de caballo, así como estoy, y voy a empezar a tirar golpes al frente. Así como estamos, ponemos guardia y contamos 16. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 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 siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien, estiramos piernas, hacemos un estiramiento al frente y continuamos. Ahora de lado a lado, en forma de desplante. Es importante que cuando pegue, mi posición se ve en forma de desplante y mi otra mano siempre se cubriera. Cuando voy a la pierna derecha, la mano se va a pegar en la mano de atrás, o sea, la mano izquierda. Y así como estamos, continuamos, hacemos uno, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ocho, dos, tres. Tres, catorce, quince, diez, seis. Se da cuenta, aflojamos piernas, estiramos. Aquí es importante que recordemos siempre la respiración. Tiene que ser por la nariz. Y exhalamos con la vuelta. Siguiente, vamos a hacer lo mismo, pero con dos golpes. Igual, este es tiempo, si comenzamos, sigue. Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tienes, once, dos, tres, catorce, quince, diez, seis. Una vez más, aflojamos, bien, tiramos piernas. Lo mismo, es importante la respiración. Y que cada vez que hagan, no se queden acá arriba. Traten de bajar un poquito la cadera, que es precisamente lo que estamos trabajando, nuestras piernas. Vamos con cuatro golpes. Dos, cinco. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ocho. Dos. Tres. Catorce. Quince. Diez. Seis. Bien. Aflojamos, estiramos, y pasamos al siguiente. Salgamos al siguiente. Ok, bueno, vamos a continuar con el ejercicio de fuerza. En este caso, como les había dicho, vamos a ocupar un cono. Ustedes pueden ocupar cualquier objeto que les funcione como referencia. La intención es que puedan saltarlo sin que sea demasiado alto y demasiado sorboso, pero a la vez, que si lo llevo a pisar, no me lastimen ni me doble el podido. Es muy importante para que no tengan ningún accidente. Igual, de igual forma que en su casa, igual no tienen el tatami, pero si tengan un lugar en donde no corran tanto riesgo por el resbalón o algo por el estilo. Muy bien. Vamos a continuar con trabajo de fuerza en pierna, pero vamos a sumar los cuatro ejercicios básicos, que son la cartija, sentadilla, abdominal y rodilla al pecho. En este caso va a ser sencillo, pero ahí dependerá mucho. Si son los niños los que lo están haciendo, la cantidad van a ser de tres, y si son los adultos, la cantidad van a ser de seis. Esto quiere decir que van a aumentar al doble la cantidad de ejercicios que voy a hacer. Voy a formar una cruz, voy a comenzar al frente, saltito atrás, saltito a un lado, saltito al otro, y cada vez que llegue a este, hago ejercicio y vuelvo a saltar al primer. Esta es la intención de este ejercicio, voy a hacer cinco tiempos de cada ejercicio, o sea, cinco de la cartija, cinco de sentadilla, cinco de la abdominal y cinco de rodilla al pecho. Explico. Voy a ponerme en posición baja, no aquí arriba, posición baja, voy a hacer uno, dos, tres, y tres la cartija. Uno, dos, tres. Me levanto y llevo uno. Uno, dos, tres. Y vengo para acá y tres la cartija. Uno, dos, tres. Llevo dos, continúo. Uno, dos, tres, cuatro. Y hago otra de la cartija. Uno, dos, tres. Continúo. Empezamos aquí. Uno, dos, tres. De la cartija llevo cuatro. Tres. Uno, dos, tres, cuatro. Esta es la quinta. Uno, dos, tres. Tres. Con un corto de aire. Retiro nariz. Saco por la boca. Para los adultos, repito, van a hacer seis ejercicios, pero de igual forma cinco pasadas. Nos vamos con abdominal. Mismo ejercicio. Hacemos uno, dos, tres. Hacemos abdominal. Hacemos tres. Uno, dos, tres. Me levanto. ¿Estamos listos? Uno, dos, tres. Cuatro. Llegamos. Uno, dos, tres. Llevamos dos. Seguimos. Uno, dos, tres. Cuatro. Hacemos abdominal. Llevamos tres. Uno, dos, tres. Más buenos. Uno, dos, tres. Cuatro. Vamos cuatro. Uno, dos, tres. Una más. Uno, dos, tres. Cuatro. Vamos con la quinta. Uno, dos, tres. Quinto ejercicio. Tomamos un descanso rápido. Nariz. Sacamos por la boca. Nos vamos a sentadillas. Uno, dos, tres. Abro compás. Uno, dos, tres. Vámonos. Uno, dos, tres. Cuatro. Abro. Uno, dos, tres. Vámonos. Uno, dos, tres. Cuatro. Abro. Uno, dos, tres. Vamos con la tercera. Uno, dos, tres. Cuatro. Hacemos uno, dos, tres. Llevamos cuatro. Nos falta una. Uno, dos, tres. Cuatro. Abrimos. Uno, dos, tres. Vamos con el descanso. Respiramos nariz. Sacamos por la boca. Respiramos. Es muy importante que hagas. Primero lagartija. Después acuminar. Y terminar con sentadilla y rodilla al pecho. Porque lo que estamos trabajando son las piernas. Por ende, los ejercicios más fuertes van a ser estos últimos dos. Que es sentadilla y que es rodilla al pecho. Vámonos con el último. Que va a ser rodilla al pecho. Aclara. La rodilla al pecho puede ser completa. Puede ser a la mitad. Así como estamos. Vamos, empezamos. Uno, dos, tres, cuatro. Tres rodillas al pecho. Uno, dos, tres. Rebimos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Vámonos. Uno, dos, tres, cuatro. Hacemos tres. Uno, dos, tres. Vamos con una cuarta. Uno, dos, tres. Hacemos tres. Uno, dos, tres. Última. Uno, dos, tres. Cuatro. Quinta. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Le agregamos un poco más. Muy bien. Eso dependerá mucho del espacio que tengas en casa. Es muy importante que estés enfrente de una pantalla. Trates de no lacrimar la pantalla. Que tengas un espacio de más de un metro y medio para que puedas trabajar. Siguiente es combinación de manos y piernas. En este caso yo lo voy a hacer de un solo lado. Yo te recomiendo que cuando termines de un lado, cambies de guardia y lo hagas del otro lado. Para fines de que nos hagamos largo el video, solamente yo lo voy a regresar de un solo perfil. Pero la idea es que ese mismo lado lo repitas del otro. Solamente voy a hacer una del otro lado para que en ese momento le pongas pausa y continúes del otro lado haciendo la misma cantidad. Empezamos. Todos con firmes. Pierna derecha y atrás en guardia. Y vamos a trabajar. Volpe de enfrente. Volpe de atrás. Siempre regresando a la guardia. Pasada de enfrente. Y regreso a mi posición. De preferencia siempre trincando en tu lugar. Así como estamos entonces. Hacemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cambio de guardia. Aquí es donde vas a hacer las mismas, pero con la otra pierna. Ocho más. Si no le pones pausa y continuamos. Siguiente ejecución. Así como estoy, voy a tirar golpe de enfrente. Golpe de atrás. Golpe de enfrente de nuevo. Junto pierna. Patada de peine con la pierna de adelante. ¿Estamos? Voy a hacer. Uno. Dos. Tres. Empeque. Vámonos. ¡Fro! ¡Fro! Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. 5 6 7 8 9 Camino de guardia Domingo de frente al otro lado Golpe de frente, golpe de atrás Golpe de frente, pero ahora con pierna derecha Patada de empeño Bueno, pausa y seguimos Siguiente patada Así como estoy, mismos 3 golpes Pero voy a cambiar Golpe de frente, gancho de derecho Gancho izquierdo Patada de lado 2, 1, 2, 3 La 2 3 4 5 6 7 8 Cambio de guardia Lo mismo del otro lado 1, 2, 3 Junto Y pego patada Aquí es donde ponemos pausa y hacemos del otro lado Cambio Siguiente, voy a hacer dominación Golpe de frente Golpe de atrás Golpe de atrás Golpe de izquierdo Y de atrás Circular hacia adentro Para atrás, descender 2 1 Muy bien 2 Muy bien 3 4 5 5 6 7 8 Cambio de guardia Lo mismo voy a hacer del otro lado Mismos golpes Con las piernas izquierdas Aquí es donde pones pausa Y vamos con la siguiente combinación Siguiente Complicación sencilla Golpe de frente Golpe de atrás Patada de vuelo Madre Golpe de frente Golpe de atrás Y es como si me calara esta mano Patada de vuelo La vuelta Siempre sale Por la espalda Bien importante recordar eso Háganlo con cuidado En esta patada Uno se puede marear O uno se puede caer Con mucho cuidado 1 Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Aquí es donde cambio de guardia Y hago la misma combinación Pero ahora Del otro lado Muy bien chicos Ya se hidrataron muy bien Si no se han hidratado Es un momento de hacer actos No nos gustaba Un poquito nada más Vamos a entrar con el enfriamiento En este caso Estirando Vamos a entrelazar nuestras manos De esta manera Y vamos a ir hacia arriba Ocho tiempos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete A un lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete A otro lado Uno Dos Tres Tienen sus manos Cuatro Cinco Seis Siete Atrás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Abajo Arriba Muy bien Comencemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete De otro lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Perfecto Tomamos un pie Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Tomamos el otro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Rodillas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete La otra rodilla Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Abrimos con paz Vamos a desnever Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Una pierna Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete La otra Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Perfecto Perfecto Nos vamos a presentamos Aquí donde estamos Vamos a tomar nuestros rodillos De la cabeza Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Seis Al frente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cambio Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Mariposa Como estoy Junto a mis pies Seguimos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Al frente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Abrimos compás Lo más que puedan abrir Al frente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Derecho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Al otro lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Abrimos un poco más Al frente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Derecho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Izquierda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Al frente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Perfecto Vamos a hacer herramientas invertidas Es importante Si alguien nos puede ayudar Que nos apoye Y si no Ustedes son ricos No pueden hacer a eso Bajar mis ojos El día Lo más que pueda Igual Hacemos tiempos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Dos Muy bien Hacemos lo mismo Con radicas normales Abrimos con paz Lo más que podamos Y vamos al frente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis 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 Ocho Alternamos Uno Agente Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho De nuevo De nuevo Al frente Y atrás Al frente Y atrás Al frente Y atrás Abrimos una última vez Y al frente Si pueden abrir manos Perfecto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Arriba Perfecto Muy bien chicos Esta clase Fue la primera que vamos a hacer La idea Es ir mejorando Y la idea también es que ustedes No dejen de hacer su actividad Recuerden que es muy importante Ante esta contingencia Mantenerse activos Ya que el sistema inmune Cuando uno deja de hacer ejercicio Baja Sus defensas bajan Y es por eso es muy importante No solamente por la contingencia Del COVID-19 Sino porque cualquier tipo Por ejemplo Está en cambio de clima ahorita Y es probable Que muchas personas Se lleguen a enfermar De gripa Por este cambio de clima Esa es la razón principal Por la que seguimos en actividad Y porque seguimos preparándonos Yo estoy seguro Tengo confianza y fe Que esto va a salir pronto Vamos a estar contentos Vamos a estar juntos Una vez más Sin más por el momento chicos Este video va a ser para chicos Y para grandes Les doy un fuerte abrazo Vamos a mejorar Repito Vamos a tener una aplicación En la que pueda poder Estarnos viendo ustedes a mi En tiempo real Y la idea va a ser esa Vamos a seguir Listo con los videos en Youtube Para que nos puedan ver Quizás en diferente orario Pero no se les olvide Lo más importante Es pasar lista Con esa fotografía Que quiero verla Muy entusiasmado De saber Que me están siguiendo Y saber Que cuento con ustedes Para continuar con nuestra actividad Sin más por el momento Muchas gracias a los papás Muchas gracias a los niños A los jóvenes Y a los adultos Que me siguen Hacemos firmes Hacemos saludos ¡Sia! Bonita tarde a todos ¡Sia!